Final del partido, 4-1 a favor de nuestro club en un partido raro, en un partido en el que si es verdad que San José no es un conjunto como para medir en positivo o en negativo a nuestro equipo vimos una rotunda falta de ganas por parte de nuestros jugadores del cual solo puedo salvar en ataque a Leo el Tanquer Ramos y ojo solo en la primera parte porque la segunda parte del argentino fue para olvidar y poco más me pueden decir que nuestro equipo no quiso hacer sangre de un equipo tan defenestado como San José pero lo que se vio esta noche en el Hernando Siles me parece una falta de respeto tanto al club como a los hinchas por parte de nuestros propios jugadores pero vamos con el inicio, Zago mandó al capo de juego a Rojas en portería que si tenía alguna esperanza de pelearle el puesto a Cordano creo que con el error del día de hoy en el primer gol ya se puede ir despidiendo de jugar en lo que queda temporada línea de tres con Jairo Quinteros, Luis Elmatraga Gutiérrez y Diago Jiménez dos hombres abiertos por las bandas como Diego Bejarano por la derecha y el Chavo Orellana por la izquierda medio campo para Álex Granel y Gabriel Villamil y ya en puestos de ataque el displicente Álvaro Rey por la derecha Bruno Mirana por la izquierda y más adelantado Leo el Tanquer Ramos vimos una primera parte que salvo los dos goles recuerdo tan solo un par de jugadas de peligro hacia el área de Osvaldo Nova vimos un equipo muy lento con ataques muy predecibles y que me recordó bastante a los partidos de la era de Nacho González 20 minutos tardamos en tirar entre los tres palos y fue gracias a un tiro de Bruno Mirana a continuación llegaría el gol de Leo el Tanquer Ramos tras una buena jugada personal pero a continuación grave error de Rojas tras el pase del Matraca mano dentro del área de Jairo Quinteros el árbitro peitaría penalti y sorpresivamente en el 23 el partido iba empate a uno bastante preocupado y bastante molesto se veía Antonio Carlos Zago en el banquillo que veía que el equipo no carburaba pero llegaría el segundo gol de Bejarano tras buena habilitación de Leo el Tanquer Ramos y lejos de buscar el tercero nuestro equipo cayó en un juego lento con jugadores que precisamente ayudaban a ello como Álvaro Rey, Álex Granel o el propio Bruno Miranda si hoy hablamos de que precisamente el partido ante San José era el más oportuno para que jugadores que no habían tenido continuidad como el Chavo Orellana, Álvaro Rey, John García o Kevin Salvatierra se muestren para que Zago pueda ver que puede contar con ellos ya no solo en esta temporada sino también de cara a la temporada que viene creo que desaprovecharon esa oportunidad sobre todo el Chavo Orellana quien fue sustituido en la segunda parte poco se le vio y que creo que lastimosamente tiene los días contados en nuestro club otro que a mi parecer debería tener los días contados es Álvaro Rey que defenestrado está el número 10 en nuestro club con Rey que jugador más lento, que jugador más apático, que trote constante en el campo que finalmente también fue sustituido entre silbidos en la segunda mitad precisamente en esta segunda parte llegaría el tercer gol de nuestro equipo y ahí se acabaría el encuentro una anécdota del cuarto gol partido aburrido, partido que nos deja más sombras que luces y que sirve para que algunos jugadores salgan muy señalados de cara a su futuro en nuestro club ya que demuestran una y otra vez que no merecen vestir nuestra camiseta un partido que en principio se nos antajaba como una fiesta de goles acabó tornándose en un partido gris poco más que decir de este encuentro ahora pensad en Real Santa Cruz que sí será un rival muy duro y ustedes querida familia, ¿cómo vieron el partido? hágamelo saber en los comentarios ya está aquí este breve análisis del encuentro del día de hoy partido aburrido, partido decepcionante por parte de nuestros jugadores recuerden, mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolívar reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista que pasen una buena noche adiós